¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es porque en una sola toma nos va a tomar una foto del fondo de ojos y nos va a mostrar casi toda la retina. Por ahí en un 80% de la retina. Otra es la única que tiene esta tecnología y aquí nos va a mostrar cuál es la diferencia con otras formas de ver la retina. Uno normalmente cuando uno mira la retina, así lo hay uno en el consultorio, en la lámpara de la individua, alcanza a ver eso. Cuando está viendo con el oftalmoscopio directo que es el que usan los médicos generales, alcanza a ver solamente el nervio. En las fotos tradicionales solamente de esta parte central y con esta cámara vamos a ver 200 grados de la retina. Esa es la diferencia de esta cámara y con ella vamos a poder detectar más imágenes. Este es un paciente que se hizo acá. Fuera de eso vamos a poder manipular la imagen. Eso es lo importante en estas épocas digitales. Entonces en un paciente normalmente vemos el nervio y la máquina con este examen vamos a poder ver con una sola foto casi que completan la retina. Y eso nos va a permitir evaluar mucho mejor las enfermedades de la retina. Cuando se hace una angiografía se trata de ver los cambios vasculares en la retina. Entonces de esta manera, por ejemplo en este paciente, aquí ya estamos viendo todos los vatos muy bien demarcados con cambios que se ven en la periferia que usualmente en otras angiografías o no se ven o se ven parcialmente. Además de eso, tenemos la capacidad de manipular directamente la imagen. ¡Suscríbete al canal!